Las vacunas ya están disponibles en todos los efectores públicos sanitarios. El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Claudia Najul, anunciaron la puesta en marcha de la campaña de vacunación antigripal en el hogar de Anciano Santa Marta. En el lugar, el mandatario destacó la importancia de las tareas de prevención que se realizan desde el Ministerio y de que por primera vez la campaña de vacunación comenzó antes de que finalice marzo. Por su parte, la ministra Najul explicó que, gracias al inicio anticipado de la campaña, tendremos la posibilidad de colocar más de 300.000 dosis entre todas las mujeres embarazadas, a los niños de entre 6 y 24 meses, a las mujeres puérperas de hasta 10 días de haber tenido a sus bebés y a las personas mayores de 65 años.